¡Hola mis amores! ¿Qué tal están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre hoy super mega extra, hiper bien. Mis chicas y mis chicos, yo estoy super entusiasmada porque en este video vamos a estar probando la mascarilla y el serum casero que nos propone el canal Estilo Rey. Pues yo estuve mirando acá en su canal y precisamente pues tiene un video llamado quitar manchas y cicatrices de acné, mascarilla y serum casero natural. Pues ustedes saben mis amores por todo el proceso que he estado pasando yo con mi rostro. Había tenido muchísimos granitos, he podido suprimir la mayoría de ellos y ahora mismo pues me encuentro en esta etapa de lidiando con las marquitas y cicatrices. Así que este video me va a venir estupendamente. Si aún no te has suscrito a mi canal pues te invito a suscribirte aquí a Dayden en el botoncito rojo que se encuentra por aquí abajo. Si ya estás suscrito pues asegúrate de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y Estilo Rey comienza su video explicándonos que existen dos tipos de cicatrices. Cicatrices profundas causadas ya por un acné más severo como pueden ver acá en pantalla y existen cicatrices más superficiales causadas por la hiperpigmentación de la piel. Aquí en pantalla también pueden ver mi rostro para que puedan ver qué tipo de cicatrices pues tengo yo actualmente y mis amores acá les va su tarea. Una vez terminado el video pues pueden evaluar de 0 a 10 en los comentarios dándome su opinión de qué tanto ha progresado mi rostro con la propuesta que nos hace Estilo Rey. Pues en este video Estilo Rey nos propone un serum casero toda base de productos naturales y una mascarilla complementaria que vamos a estar aplicando en nuestro rostro una vez por semana. Vamos a pasar ya a la preparación de estos productos para que ustedes puedan ver qué ingrediente lleva cada uno de ellos. Pues sí, el primer ingrediente que vamos a necesitar para la preparación de nuestro serum casero es el aceite de árbol de té que al mismo se le conoce por su capacidad para combatir las bacterias. La manzanilla combate pequeños granos y textura debido a sus propiedades antisépticas desinflamante reduciendo la grasa y cerrando poros abiertos. La característica principal que tiene la manzanilla es pues que tiene un poder aclarante no tan solo para el pelo sino también para la piel. Podemos utilizar perfectamente la manzanilla que viene en el botecito del té o la podemos utilizar perfectamente suelta como esta que están viendo acá en pantalla. Y el tercer ingrediente de este serum pues va a ser el anís. Ahora sí vamos a la preparación pues de esta infusión y lo primero que vamos a hacer es pues hervir agua para estar preparando como lo que viene siendo un té. Es muy importante que hervamos esta agua sola sin ninguna de las planticas y una vez que ya nuestra agua está lista agregamos en un bol o en un vaso pues la manzanilla y el anís. Luego añadimos el agua y dejamos reposar por 30 minutos. Y ya pasado estos 30 minutos pues seleccionamos el recipiente donde queremos echar nuestro serum y ahí vamos a poner la porción de un mililitro de árbol de té por 5 mililitros de la infusión que teníamos previamente preparadas así tal cual como se está mostrando en pantalla. Y como pueden ver así estuvo quedando mi serum el cual aplico cada noche como primer paso de mi rutina de cuidado de la piel. Para la preparación de la mascarilla complementaria vamos a estar utilizando avena molida la cual vamos a dejar reservada en un bol. Vamos a también estar utilizando pues agua de arroz que ustedes saben que para la preparación debemos dejar reposar el agua de arroz por 24 horas. Vamos a mezclar hasta que quede pues una solución así como pastosita que podamos aplicar en nuestros rostros y pues a esta mezcla le vamos a añadir una porción de aceite de árbol de té. Agregando el aceite pues esta mascarilla la puedes conservar muy bien en un recipiente, ponerla al frío y pues puede pasar ahí semanas sin ningún tipo de problema. Es súper importante enjuagar siempre esta mascarilla con agua de arroz. Esto es súper súper importante. Y ahora sí vamos a pasar a ver los resultados en mi rostro. Esto ha sido un proceso. He estado aplicando esta mascarilla y este serum casero que nos propone estilo rey en mi rostro por aproximadamente tres semanas. Así que espero sus evaluaciones en los comentarios. Estoy súper curiosa por leerlas y leerlos para que ustedes me digan si ha mejorado mi rostro o si ustedes creen que se sigue manteniendo igual. Pero desde mi punto de vista yo sí he visto mejoría en mi rostro en estas tres semanas que he estado aplicando el tratamiento que nos propone estilo rey. Si has llegado hasta el punto del video y aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete y activa la campanita, sé parte de esta familia llamada de Iden, sígueme por mis redes sociales y nos vemos en un próximo videíto. ¡Chus!